La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos, el Señor hoy en su Palabra. El Evangelio de Marcos, el capítulo 3, del 7 al 12. Nosotros podemos leer y encontrar que... A ver, vamos a distribuirlo en tres momentos. Uno, el que el Señor le dedica a sus discípulos, los envía, los aparta del tumulto de la gente. Luego está la presencia del pueblo que se aglomera, que se agolpa para tocar a Jesús, para sentir su presencia. Ya comienza a descubrirlo. Y la tercera, el tercer momento, cuando los demonios le reconocen a él como hijo de Dios, de Dios y él les manda a hacer silencio, a que se callen, a que no lo divulguen. Nosotros tenemos aquí una manera de darnos cuenta de algo. El Señor tiene distintos públicos. Tiene a sus elegidos, quienes están allí junto a él, con quien él cuenta. Los que están allí en el VIP, ¿verdad? Son sus discípulos. Lo segundo, que es el pueblo, al cual él no ignora, que son sus predilectos. Aparta a sus discípulos para quedarse solamente con quienes necesitan. Y hay otro grupo que le reconoce, que son los demonios. A ver, hermanos, ¿qué nos puede cuestionar a nosotros este evangelio? A Jesús no solamente hay que decir, él es el hijo de Dios, como lo decían los demonios. Dentro de estos hombres, de estas personas, ellos lo reconocían y decían, ese es el hijo de Dios, pero no le seguían. No cumplían su voluntad. Allí es donde está la diferencia. No solamente nosotros debemos reconocer a Jesús. No solamente debemos decir, sí, él es mi Dios, yo soy católico, yo soy creyente, yo soy cristiano. Sino que lo más importante es el cumplimiento de su palabra. Que nosotros vivamos la experiencia de Dios. Que nosotros seamos capaces de descubrir que Jesús tiene un plan para mi vida. Y que yo estoy llamado a cumplir siempre su santa voluntad. Recuerden, no solamente decir yo soy, sino vivir ese yo soy. Experimentarlo a través del testimonio de vida, de cumplimiento. A través de mi experiencia en la fe. De mi asistencia a la iglesia, de mi asistencia a la misa. De mi experiencia en la que yo vivo con el cumplimiento de los sacramentos y de los mandamientos. Así que yo les invito, hermanos, a que no solamente profesemos. Soy católico, soy cristiano. Sino que vivamos verdaderamente ese ser católico, ese ser cristiano. La bendición para todos ustedes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición para todos ustedes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.